Felicitamos de inmediato, Franchi, por tu gran partido y háblanos de cómo ha sido irle tomando el piso a esta liga, que tú sabes muy bien mejor que nosotros, tiene un picheo que es bastante complicado, los diferentes niveles de los lanzadores y qué tan rápido has podido tomar ese timing. Saludos y buenas tardes. Saludos, saludos. Tú sabes, he venido trabajando durante la semana en la paralela y nada más tratando de poner lo que trabajé en la paralela en el juego y está dando resultados. Este fue un año para ti distinto, las características de la organización de Boston, debimos jugar incluso en la inicial, ¿qué significó acumular esa experiencia, Franchi? Sabemos que no siempre es fácil, pero hay que llenar las necesidades que el equipo te presentaba. No, así es, y contentísimo de aprender una nueva posición y de jugar también en frente de una comunidad dominicana como la que vive en Boston y no esperando nuevamente estar allí. Franchi, yo decía aquí en la transmisión que el equipo tiene en la casa récord ahora de 6 y 1, pero bueno, no te ha tocado todavía viajar, jugaste ayer, debutaste el equipo siendo visitante, pero cambia eso en la ruta porque no puede ser que el equipo tenga 1 y 6 en la ruta y en la casa 6 y 1. No, en la semana hacemos eso ahora cuando vayamos de ruta y metemos mano para allá. Ah, qué bien. Franchi, ¿el ambiente que has encontrado en esta organización este año, que has encontrado distinto, nuevos rostros, nuevos ánimos en este equipo? No, sí, muchos muchachos jóvenes, que me estoy comunicando bien con ellos, tú sabes, son muchachos que al igual que uno vienen batallando por conseguir una posición de jugar aquí y también de conseguir chance de tener grande liga y ver la manera que ellos se esfuerzan y todo eso, es bien satisfactorio viendo cómo ellos trabajan. Bueno, hemos tenido el chance de verte conectar muchos batazos, ese cuadrangular de hoy, háblanos de la sensación al darle ese picheo, Franchi. No, tremendo, he venido trabajando lo que es con los piches zurdos y dando resultados, los he quedado hasta ahora han sido contra ellos y me siento bastante bien de poner eso en juego. Franchi, ¿en grandes ligas te llegaste a enfrentar al colombiano Quintana? No, creo que lo enfrenté en el pin training y no, igual, tú sabes, un tipo que es un caballete y yo creo que fue que fallece el picheo, nosotros le sacamos ventaja. Ahí está. Bueno, hermano, nada, gracias. La coreografía me imagino que ya está lista, hoy te va a tocar a ti encabezar esa coreografía del baile de Wilkie. Oh, sí, sí, sí. Había visto unos cuantos videos de los muchachos haciendo eso, así que si me toca a mí hoy, pues vamos a darle. Así que ya tú sabes. ¿Tú estás bien de baile? No, claro, yo soy asuano. Asuano, vamos a bailar, venga acá. Como debe ser, está bien hermano, gracias.